Gen bro, saca la vuelta que pega no voy Sé que en el momento toda tu clica, todo le pica hasta el como estoy Voy lento pero seguro, nigga te juro yo si tengo apuro Ya voy sonando en un par de bloques, entro de un toque será el más duro Mira voy subiendo el kit, perra yo te lo advertí Niga pirate de aquí, sigo una doble para de hits No fuck with this bitch, please, I got no break No fuck with my niggas, you wicked my case Now it's all my dick, I'm gonna fuck your shit A veces lo miro desde abajo y pregunto como a que le fue en el viaje Te explico no soy nuevo, solo que recién estoy moviendo lo que traje Yo no me distraje, no uso disfraces, ninguna fase Sigo siendo el mismo pero...